Música Bueno, bueno, pues tal y como hemos prometido con Javi Cantero que se acaba de marchar hace unos minutos teníamos un saludo, teníamos un recuerdo teníamos una especie de regalito para nuestro compañero Chema y es el siguiente y quiero que lo escuchen porque no es broma lo que hemos dicho durante la entrevista de Javi Cantero Eduardo Gómez mandó un saludo a Chema lo que pasa es que claro, Chema tiene un nombre tan raro como yo le llamo José, José María, José Manuel, José Pedro José tal, pues el propio Eduardo Gómez le llamó de otra manera, ¿lo quieren escuchar? Pues Lorena estaba con él y nos dijo esto Tenemos con nosotros la presentación del nuevo disco de Javi Cantero a Eduardo Gómez y bueno, queremos queremos escucharle, por favor porque claro, él está cada semana con nosotros pero aquí le tenemos físicamente al Real a Eduardo Gómez y nos va a saludar para el programa Amanece en la Noche Eduardo, buenas noches Buenas noches, Radio Tentación Amanece en la Noche un saludo José Antonio, si me invitas invítame bien, colega ¿de acuerdo? ¿eh? que bueno, que estoy encantado que José Antonio me invite y estoy encantado de que me invite mucha gente más lo que pasa es que que bueno, me encuentro así un poco perdido yo no soy nadie para que me invite pero bueno que muchísimas gracias a Radio Tentación un beso para todos los oyentes y el cojero ¿vale? chao pues sí, ese era Eduardo Gómez y este es nuestro Eduardo Gómez buenas noches ¿cuál quieres que te haga? hazme lo que tú sabes no, te voy a hacer el de la esta ¿qué pasa, coño? buenas noches hola, ¿qué tal? qué rico ¿qué te ha parecido, Chema? ¿qué te ha parecido? bien, muy bien un detalle muchas gracias lo que pasa es que como aquí tenemos una especialidad eso, todo yo y es equivocarme en todos los nombres a lo mejor ha dicho este me llame Eduardo González por culo eso sí se mete conmigo al final me la acabo llevando yo ¿cómo diría Eduardo Gómez algo así? como que me llame como me salga de los huevos ¿cómo lo diría? vamos a ver que me llame como me salga de los huevos coño muy bien bueno, pues ese era el saludito que teníamos preparado y ahora sí ahora vamos con un poquito de marcha porque quiero presentar a Cuber Melisa, Melisa ¿quién será Melisa? voy a mirar si las tiene Víctor Escubero en el Facebook a una tal Melisa Víctor Escubero, buenas noches buenas noches sabes lo que te voy a decir, ¿no? estamos en directo Radio Tentación Javi Cantero nos ha llevado una entrevista de 23 minutos merecida lo merecía lo merecía y la audiencia ha dicho ha tocado en directo, se lo ha currado incluso la guitarra yo también lo estoy tocando en directo claro y te lo estás currando con Mónica y ahora vamos a hablar de lo que hablamos el lunes pasado de la infidelidad porque curiosidades lo dejaremos para más adelante yo creo que efectivamente tienes toda la razón vamos a dejar curiosidades un poquito para otra semana más que nada porque tu selección era muy buena muy completa y muy curiosa nunca mejor dicho lo merece también como para darle nueve minutos hoy que habíamos traído a Punset, macho ahí sí te pego vale, pues entonces lo que vamos a hacer directamente así a Capón entramos ya con la infidelidad así, a pelo ¿os parece bien? con música de infidelidad o que... sí venga, búscala ahí en el ordenador no, 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 tengo que buscar mira, mira, mira la canción es una hace otro rato y la otra es Lorena y ya está esta es la canción bueno, pues jueves jueves, riguroso directo 19 de abril Javi Cantero se ha marchado de hecho el pobre no estará escuchando desde el coche ahora ahí en directo dirá, ha estado bien, estaba nervioso muy simpático Lorena es muy majo parecía tímido pero se ha soltado aquí también verá que con nosotros ser tímido es muy complicado ¿verdad Chema? tú le has dado mucha confianza y Carlos Bauter le ha dado mucho cariño bueno niño yo le he dado cariño como a todo el mundo ¿no? pues a mí ya sabes que me encanta repartir cariño para todo el mundo Javi Cantero ha flipado con las ráfagas de imitaciones de aquí José Antonio que se ha puesto se ha puesto a imitar en un momento se ha puesto a imitar antes de empezar el programa se ha puesto a imitar ahí a Zapatero a Eduardo Gómez a Messi a un montón de gente ha flipado Javi Cantero y la gente que venía con Javi no, la verdad la verdad es que sí la verdad es que Javi cuando empezó a imitarlo Chema ha dicho coño, pero si es que es igual hombre es que Chema ha cobrado por esto el Chema es el imitador el imitador le parece en la noche le parece lo va a hacer mal es como Mónica claro, escribe o yo que sé se pega el micrófono muy bien claro bueno Mónica, Chema por primera vez en vuestra vida os habéis quedado a medias el lunes yo lo siento os quedasteis a medias una y no más una y no más eso es una y no más me dice Mónica hablamos de la infidelidad la última vez el miércoles o sea, el lunes pasado habíamos hablado de las causas habíamos hablado de que el sexo era fundamental en la infidelidad a la hora de que el sexo va mal en una pareja con lo cual posiblemente la pareja no funcione y él o ella recurran a una cosa nueva a una cosa novedosa a una cosa que en un momento dado pues les vale como de salida ¿no? a esa relación rutinaria y prometimos prometimos el lunes y así lo vamos a hacer que la infidelidad a veces se puede detectar es decir no hay mucho listo por ahí eso Víctor yo conocemos mucho así que no me voy a poner los cuernos yo me entero seguro no te hagan decirlo macho te voy a contar yo te voy a contar yo es más normalmente se suele enterar el último al que se los ponen sí, sí, sí por eso te digo que la gente normalmente no se entera pero tanto Chema como Mónica pues tienen conductas unos en hombres otras en mujeres que hacen que una persona pueda ser infiel en ese momento que esté siendo infiel ¿no? que son fáciles de detectar vamos a ver esto es como todo Chema estamos generalizando habrá casos de que habrá gente que lo hará muy bien habrá casos de que a lo mejor una persona pues tiene esa risa sarcástica tal y es que es así pero más o menos es decir usted si tiene pareja aconsejamos desde amanecer la noche desde aquí tanto Lorena como Mónica como Víctor como Chema como yo que mire a su pareja a los ojos y ponga la cabeza de Mónica y de Chema digan pues dijeron en la radio esto él lo es porque hace esto pues mira pues nos puede ayudar nos puede ayudar él en los hombres hombres mujeres y tenemos a Víctor en viceversa para para intentar en viceversa está Jennifer ah también hola cariño madre mía no me acordaba que te llamas los hombres las mujeres y los mixtos o sea los mixtos con huevo los mixtos con huevo con huevo aunque he visto últimamente me llama mixto también porque en el gimnasio estoy últimamente a tope es que me he enamorado Mónica en el gimnasio pero de un tío pero es súper guapo es que se pone se pone nerviosete cuando le está ayudando así con la mancuerna ¿cómo le ayuda? se pone nerviosete le intenta ayudar por detrás pero el otro le dice no 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 por delante por delante ¿una mujer sarcástica es una mujer folladora Mónica? no no es una mujer inteligente el sarcasmo es una herramienta inteligente pero inteligente cuando eres infiel inteligente en general pero si es cierto que bueno que se utiliza cuando una persona es infiel primero que hay una es el sarcasmo y todo lo contrario porque normalmente cuando te metes con alguien imagínate que tú y yo tenemos una relación a ver espérate déjame imaginármelo los efectos cago en la mar y a lo mejor tú siempre dejas la tapa levantada es que me muero y no te duco Rola mira que te lo tengo dicho bueno pues en esos momentos es como da igual si es así da igual y quizá se note que de repente deja de echarte la bronca por esas cosas y cuando te la echa no se comunica objetivamente como podía hacerlo anteriormente sino que siempre te la clava y va donde duele o sea podemos decirlo siempre te la clava siempre la deja levantada para donde duele para donde duele si con todo eso no te enteras mal vamos podemos entender entonces Mónica que una mujer que empieza a aceptar los malos hábitos de su pareja los ve como normales es porque por detrás no es que lo vea normal es que dejan de importarle en realidad y si dejan de importarle es porque está siendo infiel porque tiene otra cosa afuera que realmente no es causa de efecto pero sí es una más o menos o sea cuando te preocupes es una razón para bosquearte si es una persona que normalmente te tocaba las narices y te metía caña y te deja de meter caña eso es a lo mejor porque se siente culpable y prefiere no, no culpable que le está pensando en otras cosas y que le empiezas a dar igual vamos exactamente justo bien eso en cuanto a mujer vamos al hombre ahora Chema un gesto un indicio un comportamiento de un hombre que la mujer diga una pista una pista una lista pista pista pues una muy común una muy común es que no no comenta dónde se sale o sea dónde sale cómo va en el trabajo que como que retiene cosas como que no es del todo claro o sea que normalmente las tías que te cuentan todo cuando llegan a casa y que pues esta los chicos los chicos hablamos de chicos ahora el marido que a la mujer le dice no tiene una reunión ya te contaré muy dura de ese estilo te las intenta sacar el qué joder qué macho estáis en un plano las pelotas vale vale o sea que entonces tenemos la mujer que el marido se mea afuera y deja la tabla y tal y le empieza a dar igual y el hombre que llega pero cariño dónde vienes ahora una reunión ya te contaré el efecto otra ahora voy que tengo una reunión y nunca llega y nunca llega y la reunión es que es la hostia se me ha alargado lo dice Lorena por experiencia estoy cubriendo un evento hasta las mil luego es el evento 15 minutos Lorena fuera de casa 7 horas si que has cubierto Lorena has cubierto vale pues dime Víctor qué ibas a decir que esa también se puede poner para las mujeres también la de cuando no da datos concretos porque una mujer normalmente te cuenta todo y cuando ves que ese exceso de información ya no existe y que cada vez te da menos datos concretos de dónde está y de lo que está haciendo pues ya claro es para llorar ya cuando ves que tu mujer normalmente ¿has visto como hilo? quítame esta mierda cuando normalmente el hidrador claro cuando una chica normalmente te cuenta todo y de repente omite datos y cosas ya mosquédate porque ese cambio cuando ha dejado de contarte primero, segundo y postre complicado ¿no? claro complicado es que se lo está contando a otro debe ser no nos callamos es verdad lo que dice Lorena porque una mujer siempre tiene necesidad de comunicar eso es que la está cubriendo junto con otras necesidades o sea una mujer que comunica menos ya que cuenta menos cosas y que llega a casa y no necesita ese apoyo de contarte con el marido está cubriendo otros eventos está cubriendo otros eventos junto en otra cama otros eventos me están pasando por el whatsapp una cosa clásica no vuelve a casa a la hora de la costumbre a la hora normal hombre yo creo que eso es evidente pinta labios con la colonia no sé qué una cosa que me está pasando a mi compañera Amparo una mancha de semen en la mejilla eso ya es preocupante Mónica y Lorena una cosa que me pasa a mi compañera Amparo elige su ropa con mucho más cuidado que antes cuando tienes un amante fuera y sales de casa voy con unas amigas y realmente vas con un amante ¿es verdad que las mujeres os cuidáis más lo que es la vestimenta que os vais a poner porque vais guapas para esa persona? o sea puede ser una cosa no sé yo los chicos tiramos de lo que hay en el armario pero la mujer con ropa los chicos también se nota un gañán que siempre ha ido vestido como un gañán y que de repente ves que se perfuma más se arregla más va como un gañán arreglado y tal dices pero si este tío lleva tres años conmigo y siempre ha ido como un gañán ¿por qué narices ahora de repente se apunta al gimnasio se cuida eso no es para mí? hombre eso para personas presumidas no sería no se puede ver así porque yo conozco a gente que va hasta para ir al baño arreglado claro no no por eso es lo que dice Víctor el tío y vos gañán que de repente ves que dices joder se ha peinado y se ha echado comina y dices eso para mí no es o en relaciones largas que a lo mejor la rutina o sea te maquillas menos o te arreglas menos y de repente ves que tu pareja que esto yo igual que Víctor creo que vale igual para chicos que para chicas pues de repente pues se apunta al gimnasio se cuida la dieta no sé si una chica se pone tetas las pagas tú y dices espera tú para quién es y dices no no pero eso hay que hacerlo con contrato yo lo hago con contrato yo las pago y como tengo una revisión ¿soy el proveedor y el consumidor final o simplemente soy el proveedor? una canción muy buena que deberíamos poner en algún momento sobre este tema sí Laura Cepeda me dice dile a Chema que mi novio por ejemplo ya no quiere hacer el amor conmigo ¿eso puede tener algo que ver? Chema sí el apetito sexual del hombre si lo pierde también es porque posiblemente tenga algo fuera precisamente en el hombre es una causa pues fíjate que yo como Roland Sanden si yo fuera infiel le haría a mi mujer el amor muchas veces muy bien para que no se me notara al revés pues yo conozco yo conozco a gente que lo que le pasa es a la hora de ser infiel como se sienten tan culpables que son incapaces de porque eso es muy típico en el momento en el que en el que le dan un beso o están haciéndolo con la pareja se acuerda se están acordando de que estaba siendo infiel y es como un trauma que continuamente les frena es muy típico o si eres muy cabrón a lo mejor te pones más cachondo y rindes más yo creo que si os nota menos a vosotros en eso que como no pero la chica si suele decir que pasa que no lo quieres hacer conmigo tienes otra no sé qué es muy típico pero yo creo que somos mucho más selectivas nosotras cuando alguien estás pensando en otra persona o alguien te está dando eso es más difícil que que te fuerces o que parezca natural y que te apetezca que el chico que piensa bueno es todo verdad Víctor son diminutos sinceramente yo creo que para un chico es mucho más difícil disimular que no tiene ganas eso es que para una chica más que nada porque el chico tiene una cosa que se llama pene y se tiene que poner ereta lo difícil es que no tenga ganas otra cosa es que seáis enamorados y estar diciendo oh sí como me gusta como hace Lorena en el estudio la tengo la tengo por aquí cada mil años era Lorena por ejemplo está siendo infiel porque ahora de repente se ha puesto el pelo más rubio claro está como mucho más guapa está muy guapa Lorena tiene más tetas imagínate hasta pensando en el gimnasio Rolando entonces Lorena ahora Lorena ya tiene pinta de cachota Lorena confiesa esto por qué es Lorena esto la ha molado el teñido este mío la ha molado ¿por qué es Lorena? esta nueva pinta así de así por no pues que ya de así por no esto esto que sepas que me lo está pidiendo la audiencia o sea no es una cosa mía pero quieren recordar cómo Lorena en Radio Tentación tuvo este orgasmo en directo